Y como lo hemos informado, nos encontramos en plena temporada de inscripción a los planes de salud o seguro médico, mejor conocido como Obamacare. Sin embargo, muchos tienen dudas sobre cómo realizar este proceso. Por eso hoy damos la bienvenida al representante del Departamento de Salud de Houston, Porfirio Villarreal. Porfirio, bienvenido. ¿Y qué requisitos se necesitan para poder inscribirse? Sí, se puede inscribir hasta el 15 de diciembre, entonces hay que tomar cartas en el asunto. Lo que se necesita es, por ejemplo, los nombres de todos los familiares que se van a inscribir en el programa, los seguros sociales de cada persona, también una estimación de los ingresos para el 2020, es decir, cuánto va a ganar para poder actualizar sus planes y saber cuántos ahorros le van a poder dar, porque casi el 85% de las personas, familias, califican para ahorros o ayuda financiera para comprar los planes en el mercado. En este caso, ¿existe algún requisito especial para el solicitante, Porfirio? Es decir, ¿alguna identificación especial, un pasaporte, un seguro social? ¿Qué se requiere? Sí, el seguro social es lo que se requiere, tener el estatus legal en el país, son los únicos requisitos, el domicilio, el seguro social y una estimación de las ganancias. Porfirio, ahora, ¿es una obligación contar con un seguro médico de salud? Y si es el caso, ¿de cuánto dinero podríamos estar hablando para una familia promedio? Sí, se recomienda para todas las personas, porque sí, el tener seguro médico, pues nos va a prevenir una bancarrota, porque sabemos que cualquier enfermedad grave, si la persona desarrolla una enfermedad crónica, se quiebre una pierna, pues puede llegar a bancarrota, si la persona no tiene los recursos. Ahora, al comprar ese seguro, es un balance. Entonces, hay diferentes planes, diferentes categorías, entonces, es lo que va a decir cuánto cuesta. Por ejemplo, una persona sana que no va mucho al médico puede optar por un plan que cueste menos, pero paga un poquito más a leer. Una persona con enfermedad crónica, pues quiere pedir a un nivel más alto y paga menos cuando va a consumir el servicio. Porfirio, esta tarde queremos agradecer tu presencia, gracias por esta valiosa información. Gracias a ustedes.